¿Y cómo puedo hablar de YouTube? Aquí te va a decir A ver, creo que ya estás ahí O sea, ya te están viendo, ¿eh? Ah, pues sí Ahí va, a ver, habla ¿Me escuchan? Pero es que, ¿tengo comentarios o no? Ah, pues no sé ¿Dónde era? ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí ¿Sí? Sí, hola, 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 hola Hola, hola, chicos Sí, pregúntale si se ve bien ¿Se ve bien? A ver, no lo entiendo mucho Esa es la primera vez que transmito en vivo ¿Cómo le voy a hacer para estar jugando y... ¿Así? ¿O qué? Tal vez No tengo ni idea O pueda hacer esto chiquito y hacerlo para un lado la... ¿La... ¿Cómo se llama? No, pero estaba mejor como estabas Estabas viendo el... ¿Así? Sí A ver, espérenme tantito Así mero A ver, díganme si me están viendo Estoy transmitiendo ahorita en Roblox Eh... Olis, 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 olis Llegué tarde No vas... Llegaste temprano Apenas estamos comenzando Voy a verte acá ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Hola, hola, hola Ay, muchos mensajes chicos No los puedo leer todos Eh... Bueno, pues vamos a estar haciendo Una transmisión en vivo Vamos a estar jugando ahorita Todos en vivo Así que vayan a Roblox Conéctense A ver, ya tengo por acá unas amigas A ver, ¿mejor el control o no? A ver, espérenme tantito chicos Porque es la primera vez que hago esto Aquí tenemos a una gemela malvada Pues bueno, ahora sí chicos Bienvenidos Este... Es la primera vez que transmito en vivo Así que discúlpenme si se ve mal o no No sé La verdad es que no le entiendo mucho a esta cosa Espero hacerlo bien A ver No puedo ver el chat aquí de los... No puedo leer el chat Ah, es que aquí no hay mensajes En el canal En... En Roblox Pues bueno El día de hoy vamos a estar jugando Escondidas en Roblox chicos Y ay, ya me atraparon Ya me atraparon Pero bueno Voy a estar leyendo sus mensajes Y voy a estar jugando también a las escondidas A ver, ¿qué dicen por acá? Me gusta ver tus videos Muchas gracias Ay, es que son muchos Son muchos mensajitos chicos Voy a tratar de estar leyendo Saludos a todos Saludos a Nicol Bautista A Adi Hernández A ver Salúdame Mándenme sus nombres Porque no sé si decir el nombre de usuario O el nombre O si se llaman de otra forma Olis, olis, olis Si te... Si te ves Salúdame Saludos a María Fernanda Hernández Me gustaría Que le mandara saludos a mi hijo Yeshua Él los quiere y los admira mucho Saludos a Yeshua Creo que si se dice Yeshua O será Joshua Bueno, vamos a esperar a que empiece El siguiente juego chicos Porque ya me atraparon Este... Ah, el día de hoy cumpleaños Karima Así que vayan a Instagram Y felicítenlo mucho amigos Ah, yo voy a cumplir años Eh... El día 14 Que es el próximo martes Ay, no me pregunten cuántos Por favor A ver, háganme preguntitas Lo que ustedes quieran saber Nada más que no sean preguntas fuertes ¿Verdad? Pensé Pensé en un momento Pensé que no íbamos a poder Estar chateando Este... Porque YouTube me quitó los comentarios Pero bueno, creo que Eso no afecta en los... En los en vivos A ver, voy a estar leyendo Varios mensajitos por aquí Saludos a José Martín A Viva1234 María del Socorro Viviana Barrón Rosalía A Mariela Durán Carla Díaz ¿A qué hora voy a empezar esto? Decidí jugar este... Eh... Escondidas Porque creo que aquí es donde más se pueden conectar Nada más que lo malo es que no puedo estar leyendo los mensajes que hay por aquí No sé cómo se haga Sí se puede, pero no sé cómo... Cómo... Cómo sea Cómo puedo leer los mensajes que están... Que me están mandando aquí en el juego A ver, me gusta... Me gusta tu avatar Es temprano Sí, hoy es temprano Es la 1.48 Yo por lo regular subo videos A las 4 de la tarde Hora de México Pero pues bueno Quise hacer el en vivo ahorita Vamos a estar aquí un ratito Voy a estar leyéndolos y jugando Y a ver qué hacemos Voy a estar un ratito Porque hoy es el cumple de Karim Entonces ahorita no tardan en llegar Este... Sus abuelitos Y vamos a comer pastel Y vamos a cantar a las mañanitas Y así Así que por eso estoy aquí Y... Cori, me puedes enviar un saludo Saludos a Joshua Villa Pero mándenme sus nombres Porque no sé si se llamen como en el usuario de YouTube Este... Así que díganme mejor Saludos para fulanito de tal A ver, vamos a leerlos Cori, soy tu fan Gracias Saludos a Alejandra en su mundo Así se llama Alejandra en su mundo Llegué temprano Saludame Saludos a María Fernanda Hernández Creo que ya la había saludado A Carolina Viveros A Carol U W Alvida Tol A ver, ¿ya empezó el juego o no? Es que tengo acá el chat Luego tengo acá el juego Tengo que estar al pendiente A ver Saludame, Cori Please, soy tu fan Siempre trato de jugar contigo Pero no me apareces Ay, salud... Saludos Saludos Yaretsi Moreno Saludos Yaretsi Hola, Cori ¿Me puedes saludar? ¿Me puedes mandar un saludo? Saludos a A Isa Gallardo A Romina Nieto Estoy entrando a Roblox Muy bien, Romina A ver, saludos a Dulce Hernández A... A Darika Ajá, creo que ya va a comenzar A ver, vamos a ver cuál es el mapa Cha-cha-cha-cha Estoy nerviosa, chicos Es mi primer en vivo Así que no me juzguen A ver, va a ser en el... ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa? Ok, es como en el ático O algo así ¿Listos todos para jugar? A ver, ¿quiénes están aquí? No puedo leer los mensajes De las personas que están aquí conmigo En Roblox Pero bueno Me supongo yo que todos son suscriptores Ok, ya salió el buscador Ya lo han nombrado Cha-cha-cha Es hora de correr, chicos Ay, ¿cómo puedo? A ver, le voy a hablar a papá Espérenme Bueno, mejor recorro de una vez Y me escondo Y ahorita le pregunto ¿Cómo puedo sacar los mensajes De aquí de Roblox? De Roblox ¿Cómo puedo ir para acá? Atrás de este mueble? ¿Será? ¿Qué puedo por ahí o no? A ver, vámonos por aquí ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Allá viene la gemela malvada Saludos a Luna Roblox A Joan ¿Qué? Ay, no es que se me Me duelen los ojos, chicos Ando un poco adolorida de los ojos Ahorita voy a mandarle saluditos A todos los que están aquí conmigo Conectados también en Roblox Saludos a Juan Gil A Azael Cantú A ver, vamos a escondernos ¿A dónde nos vamos, chicos? Díganme Díganme Díganme, por favor Me quiero ir a la mesa de billar ¿O qué? ¿Dónde será bueno? A ver No, aquí no es buena idea Aquí nos van a atrapar todos ¿Dónde está el buscador? ¿Dónde anda? Anda por unas cajas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? Ah, el buscador Creo que anda por allá En aquellas cajas de allá Así que vámonos Para otro lado mejor Me quiero ir a meter a la mesa de billar A ver, vámonos para la mesa de billar Espero que no me atrape Madre mía, mamacita ¿Dónde está el buscador? ¿Dónde está? Que no lo veo Ah, el buscador anda Por encima de aquellas cosas Encima de las pesas esas A ver, ¿dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo me puedo ir a la mesa de billar, chicos? ¿Se llama mesa de billar? No, ahí viene el buscador, chicos No, 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 no No, no, no Ahí viene el buscador, amigos Vamos, amiga Córrele, 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 córrele Rápido, 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 rápido No, 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 no Me han atrapado, chicos No Estoy entrando a Roblox Dice Romina Nieto Díganme si grito muy feo Para mejor bajarle aquí el micrófono O alejarlo Porque luego soy muy gritone Y me regañan A ver Salúdame Si se escucha muy bien ¿Me mandas un saludo, please? Saludos a GEMHM A Red Noticias México Dice Hola Ay, Lulive Ay, Lulive Nunca me falla Ay, Lulive Siempre se conecta conmigo Ella sabe a qué hora me conecto A ver Saludos Este A Cass Mom A Dante Delgado A Alfredo Castillo A ver ¿Cómo puedo leer? Es que no sé cómo ¿Cómo van aquí los comentarios? ¿Cuáles son los nuevos? ¿Y cuáles son los Los comentarios pasados? Eh ¿Qué están diciendo por acá? A ver ¿Cómo estamos acá? No, acá Todavía no empieza el juego Salúdame Soy Miriam Siempre intento jugar Pero no puedo No me aparece Y no te tengo de amiga Chicos Este Yo ya no puedo aceptar a nadie más Como amigos Porque Roblox Nada más me permite tener 200 Aceptar 200 solicitudes Así que No se preocupen Si no puedo aceptar su solicitud Nada más tienen que darle A seguirme Y así cuando yo esté conectada Cuando yo esté jugando En algún juego Este Les va a aparecer a ustedes Y nada más Le dan a unirse Y ya Es lo mismo Que si fuéramos amigos O sea Nada más así le dan A seguirme Y ya A ver Vamos a ver Qué más Me mandan muchos corazones Ay ¿Quién era? Ay Ay Se me va Se me va a luchar Me saludan Me saludan Me llamo Dulce Mérida Saludos Dulce Mérida ¿Cuál es tu cuenta? Mi cuenta de Roblox Es Ay se me olvida Es Cori Juega Mi cuenta de Roblox Es Cori Juega Así que síganme chicos Síganme Para que jueguen ahí También conmigo Nos quitaron los comentarios Chicos Aquí en Youtube Así que Lo bueno Lo bueno es que Al hacer el en vivo Sí los tengo Menos mal Saludos a Sebastián Ramos Saluda a Yuli Y a Román Corrillo Saludos a Yuli Y a Román Yuli Y Román A ver Saludame Saludos a Ángel Yurem A Camila Zoe Zúñiga A Mónica Ah no Saludos a Sebastián Ramos Me dice Mónica Eh Saluda a Yo Yoavi Saludos Yoavi Eh A ver ¿Qué más está por acá? Dice Que se me van Se me van los mensajes Hola Soy Edi Saludos Edi A ver Ya estamos escogiendo Ya se está escogiendo El siguiente El siguiente juego El siguiente mapa Mejor dicho Vamos a ver ¿Cuál va a ser? Ok Va a ser en la cocina Chicos ¿Están listos Para comenzar Con este juego? Estoy bastante nerviosa Chicos No sé qué tal Vaya a estar Esta transmisión Espero que no esté aburrida A ver Ay Pensé que iba a ser yo La que iba a salir a buscar Espero que sí sea ahorita Mmm ¿Quién va a ser? Lazy Woman 10 A ver Ella es la que nos va a salir a buscar Trae boquitos enredados En toda la cabeza Chicos A ver ¿Listos para salirnos? Aquí está nuestra amiga Es un osito Trae traje de un osito A ver Vámonos chicos Vámonos Vámonos Rapidísimo ¿Dónde será bueno Que nos vayamos a esconder Chicos? A ver A ver A ver A ver Vámonos Vámonos Aquí vienen ya todos mis amigos Eh ¿Para dónde nos vamos? A ver Ustedes Ustedes Díganme para dónde me voy A ver Yo lo sigo Ustedes díganme No Es que no se van a mover Es que no puedo estar leyendo los mensajes Quisiera decirles Tantas cosas Pero no puedo A ver Vamos A brincar Para acá Eh Para subirnos a la mesa Ay No alcanzo Es que Yo nunca puedo ¿Por qué? Nunca puedo Saltar tan alto Chicos Ay No puedo Mejor me voy para otro lado Porque si no Me van a llegar a atrapar A ver ¿Dónde estará el buscador Chicos? ¿Dónde está? Ah ¿Qué pasa con el buscador? Ah Ya va a salir Ya va a salir Corran chicos Corran 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 Vamos 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 Ay No puedo Chicos No puedo saltar Ay Ya está Ay 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 Ahí está Ya estoy arriba de la mesa Por fin Por fin Por fin A ver Vámonos Ah Miren Esto nos teletransporta Chicos A ver ¿Cómo le hago? Ahí está Ok Estamos arriba ¿De dónde? ¿Dónde estamos? ¿Arriba de qué? Uy ¿Qué es esto? Ah Estamos arriba del librero ¿Y dónde está la buscadora? ¿Qué pasa con el buscador? ¿Qué no se mueve? Ay No ¿En serio? ¿Por qué no se mueve? Ay Me han tirado Chicos Me han tirado Amigos ¿Qué onda? ¿Quién me aventó el precipicio? Qué malos ¿Por qué me aventaron? Chicos Me voy a esconder atrás de este libro Corran 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 Amigos ¿Pero qué onda? ¿Por qué no sale a buscarnos el buscador? ¿Por qué? ¿Qué onda? Ay ¿Qué pasa? No chicos A ver Vamos hacia donde está el buscador ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no sale a buscarnos? ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde está? Oigan ¿No se ve trabado el juego? Díganme si se ve trabado el juego A ver Vamos 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 ¡Hala! ¿Qué onda? Miren chicos ¿Dónde está ahí una amiga? ¿Cómo le hizo para llegar hasta arriba? Oigan Es que ustedes son unos expertos en esconderse ¿Cómo le hizo para llegar allá amigos? ¡Wow! Amiga ¿Qué haces ahí arriba amiga? ¡Vaja por favor! ¿Qué onda chicos? A ver ¿Dónde está el buscador? Vamos hacia donde está el buscador chicos ¿Qué está pasando? Porque si no nos va a salir a buscar Pues vamos hacia allá mejor Para que inicie otro juego Porque si no aquí nos quedan dos minutos todavía en este juego chicos Y el buscador creo que no tiene para cuándo salir Salir de ahí A ver Vamos 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 ¿Dónde está el buscador? ¿Era aquí no? ¿Dónde estaba el buscador? Creo que de aquí salió el buscador ¿O dónde fue? ¿Dónde era chicos? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el buscador? ¿Dónde está? Según yo salimos de estas puertas A ver ¿Dónde mero es? Ah No Es como de más altura Ah Se me hace que es de allá chicos Uy no ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Aquí nos vamos a quedar o qué? ¿Por qué no sale el buscador? ¿Qué onda? ¿Se quedó trabado o qué amigos? ¿Cómo? Quiero ir hacia donde está el buscador Para que Como que nos atrape Y pues que vuelva a iniciar otro juego Porque si no así vamos a estar aquí Nos queda un minuto todavía Bueno Entonces Mientras los voy a saludar por acá A ver Saludos a Saludos a Oliver Eh Yeshua Saludos a Oliver Yeshua Eh Por favor Saludos a Oliver A ver ¿Quién más está por acá? ¿Me saludas? Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Es que se me van los mensajes chicos Saludos a Rodrigo ¿Cómo te llamas en Roblox? Me llamo Cori Juega Eh Soy Rodrigo ¿Me puedes saludar? Porfis Te quiero Saludos a Alexandra Alexandra Casas Eh ¿Quién más está por acá? Yo también soy de México Y estoy jugando Es Luis Patiño Saludos Bueno Luis Patiño Es el nombre de usuario Pero no sé cómo se llama en Roblox A ver Voy a saludar a mis amigos Que están aquí en Roblox A ¿Qué? Joan Real Joan Real A Daniela A Daniela J.R. A ¿Quién más está? Ay Es que no veo los nombres Saludos para Luna Roblox A Dani X ¿A quién más? A Princess También Saludos a todos ellos Acá viene una amiga más A A ver Ah ya ya se acabó Ya por fin ¿Qué onda con mi amiga Que no salió a buscarnos Nuestra amiga Lazy? A ver Vamos a ver el siguiente Espero que sí nos salga a buscar O espero que me toque a mí Pero no Luego me pasa que me toca a mí Salir a buscarlos Y nadie se va a esconder Se quedan ahí todos Esperando a que los atrape Así que no hagan eso chicos Ok Nuevamente en la cocina Vamos a ver si ahora sí Salen a esconderse Eh ¿Qué dicen por acá? Ahorita les voy a estar leyendo Sus mensajitos chicos A ver Ay Pensé que iba a ser yo A ver Vamos Vamos ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Que sea yo Que sea yo Que sea yo Por favor A Libatron Libratron No sé si así se diga A ver Me saludas porfis Saludos a María A María Fernanda Carvajal A ver Vámonos Ya empezó este juego chicos Así que Vámonos De aquí Rapidísimo Uh Miren Yo pensaba que Aquella mesa de allá Aquella Miren chicos Aquellas puertas de allá Pensé que era donde estaba el buscador Y es acá A ver Vámonos ¿Para dónde nos vamos chicos? ¿Esto para qué es? Ah Es para brincar Para ahí mismo Ah No Miren chicos Uh He llegado hasta acá arriba amigos ¿Dónde están mis amigos? A ver Que se vengan Que se vengan Que se vengan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me quedan 20 segundos Para que salga el buscador Así que ¡Córrale chicos! Rápido Rápido No supe ni cómo Llegué hasta acá arriba amigos Si hubiera querido Si hubiera querido Ni hubiera podido A ver Esto que me transporte a otro lugar Oh sí ¿Dónde estoy? Ah Estoy en el lavabo chicos En el lavaplatos Uy Me ahogo Me ahogo Me ahogo ¿Cómo me salgo de aquí chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo me salgo? A ver que alguien me diga Oye ¿Sabes cómo puedo ver los mensajes de De Roblox? ¿Los mensajes de Roblox? Es que no me aparecen aquí Ah no sé Era algo con el teclado Pero no sé Cuando empezaste Si aparecían No Sí Sí yo estoy viendo ¿A poco sí? Ajá Ah Qué raro No ni idea Buenísimo Pues saluda Pero saluda un poquito Hola A ver Oye Tú Ah Espérenme tantito ¿En mi bolsa creo? ¿En tu bolsa? Sí No No está en tu bolsa Sí Ah no Está en el carro Está en el carro Ahora sí Regresamos al juego chicos A ver Recuerden que estamos Transmitiendo en vivo Saludos a todos Los que se están conectando Ahorita No sé ni cuántos Seamos los que están Ahorita en vivo A mil cuatrocientos Mil cuatrocientos treinta y nueve Son los espectadores A ver Ahorita voy a estar leyendo Sus mensajitos amigos No se preocupen Que voy a tratar De mandarles saludos A todos ¿Dónde está el buscador? Ah Allá en el buscador Allá en el buscador ¿Dónde estoy yo? No La gemela malvada La va a atrapar chicos No Gemela malvada Te atrapó No Ya Ah no Ahí va Ahí va Corre amiga Corre 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Chicos Ya quedó Ahí la gemela malvada Pobrecita de mi amiga Muchos me han pedido Que regrese la gemela malvada Pero luego otros me dicen Que no les gusta Y unos que sí Ustedes díganme ¿Qué opinan? ¿Que regrese la gemela malvada O no amigos? A mí la verdad Sí me gustaba bastante Pero no sé Lo que ustedes me digan Así que si les gusta La gemela malvada Díganmelo en los comentarios Porque hoy sí Tenemos comentarios Así que hay que aprovechar Para que me digan Todo lo que ustedes quieran Chicos No Ay no Oigan ¿Qué onda con esta amiga? O sea que tiene la cara así ¿De qué es esa película? ¿De qué es ese personaje? ¿Y dónde? ¿Yo estoy? ¿Dónde estoy? A ver ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Allí está el buscador Abajo chicos No Pues ya estuvo Que me salvé amigos Nunca va a venir por mí A ver Se me hace que mejor Me bajo Para irme a la aventura ¿Para dónde nos vamos chicos? A ver Eh Ya estamos en el En la En la ¿Cómo se llama? En la estufa Ahí está el buscador Ahí está el buscador chicos Eh Acá estoy Acá estoy Acá estoy No me vas a atrapar No me vas a atrapar A ver Vámonos corriendo chicos ¿Para dónde me puedo ir? ¿Dónde será un lugar seguro? No Ahí viene chicos Ahí viene por mí Ya me vio No 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 Qué miedo Qué miedo Qué miedo Ya se lanzó chicos No Ay No 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 Perdóname la vida amigo Perdóname Es que corre más rápido chicos No Corre 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 No Ya me voy a atrapar Me voy a atrapar Me voy a atrapar No Ya me atrampo chicos Oigan Díganme si grito mucho eh Trato de estar muy calma Porque cuando edito el video Pues si puedo bajarme Cuando edito el video Si puedo bajarme la voz Pero ahorita pues no verdad Así que hay disculpen Los que me están escuchando Con audífonos A ver vamos a ver Cómo Es que no sé La verdad no le entiendo mucho A los mensajes Eh Cómo paro Cómo paro los mensajes Eh Salúdame a Yoe 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 Eh Ah saludos a Yoe 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué así? Yoe 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 No creo que una persona se llame así Y esta es la siguiente amiga Que nos va a salir a buscar Soy Verónica Saludos Saludos Verónica Listo Vámonos 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 chicos Uy Uy Mis pernas son muy cortitas Y no alcanzan a brincar Ay mamacita A ver ¿Para dónde Nos vamos a ir? Estamos ¿Qué es esto? Como un taller mecánico O algo así chicos A ver Díganme ¿Dónde me puedo ir? Porque no sé No sé No sé No sé Ustedes saben Muchos escondites Y yo no chicos Ustedes son bien profesionales A ver Esto para que Ah pensé que me iba a teletransportar Ah ya vi Dónde te teletransporta En esto de acá Esto de acá Sabía que había un punto Que te teletransportaba Listo Ya estoy acá arriba Perfecto Ahí está mi amiga La que me atrapó ahorita Hace un ratito A ver Aquí nos vamos a Yo creo que aquí nos vamos a quedar ¿No? ¿Dónde está el buscador? Ah todavía no sale Pero ya es hora ¿No? Ah cuatro Tres Dos Uno Y listo Ya es hora de que salga nuestro amigo A buscarnos ¿Qué pasa? Ay pensé que no iba a salir A buscarnos él tampoco Dije no amigo No nos hagas esto Por favor ¿Qué pasa? Ay pensé que me habían aventado Allá están muchos amigos Abajo chicos ¿Qué onda? ¿Por qué no se suben? Los van a atrapar a todos ¿Dónde están? A ver No los veo No los veo No chicos No, no, no Ahí vienen por nosotros Ahí vienen por nosotros chicos Córrele 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 chicos Amiga Córrele Amiga Córrele ¿Dónde está el buscador? No, 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 no Oigan Pero qué bueno Es este buscador Oigan No inventen A ver ¿Para dónde nos vamos chicos? ¿Para dónde nos vamos? Tengo miedo Que me atrapen chicos ¿Dónde está el buscador? ¿Dónde viene? Allá viene Allá viene No, 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 no Espero que esto me teletransporte Por favor No, no me teletransporte chicos A ver Me voy a aventar para acá Ay mamacita Tengo miedo chicos Vamos Corre Corre, corre, corre Corre, corre No, 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 no Ahí viene el buscador Ahí viene Ay Se bajó Se bajó Se bajó Sí, sí, sí Se cayó chicos Se cayó Se cayó Se cayó Sí Espero que no me atrape Espero que no me atrape A ver Allá está una amiga arriba ¿Cómo le hiciste para subir esto? ¿Cómo le hizo? No, 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 no Ya, ya me va a atrapar Ya me va a atrapar No amigo Amigo Perdóname la vida ¿Qué onda? Te voy a parir Ay no No, no amigo 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 No chicos Ya me atrapo No Ni modo Ni modo Ni modo A ver Vamos a ver Saludos a Víctor Luévano Es Este Hay mensajes Que están en espera De revisión Así que No manden mensajes Feos chicos Porque si no YouTube Les puede eliminar Los canales Saludame Soy tu fan Corre Y saludos A Miguel Antonio Saludos a A la hija De Miguel Antonio Que se llama Ale Saludos a Diego Emiliano A Benito No chicos No No me sirvan Nada Ese tipo de mensajes Ya me lo caía Qué malos Qué malos Qué malos No, no, no Saludos a Sofía A Ana Sofía Es que tengo que estar leyendo los mensajes Porque luego Saludos a Dana Ay, se me va ¿Dónde está a Dana? ¿Y quién más? A Dana y a Dariel Saludos a Dana y a Dariel Muchos saluditos Saludos a Yulisa Barba A Freddy Zapata A Catalina Martínez A Eli Vásquez Se llama como yo A ver Ya entré Dice que alguien A Romina Nieto Que dice que acaba de entrar a Roblox Saludos a Estefanía ¿Cómo se llama el juego? En el chat Se llama Ay, ¿cómo se llama? Pues es Escondidas Pero ¿cómo se llama este? Nada más denle a seguirme Y listo, chicos Búsquenme Agreguenme En Roblox Estoy como Cori Juega Nada más denle a seguirme Y listo No me manden solicitud de amistad Porque ya no la puedo aceptar Pero denle nada más a seguir A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama? El juego Pues es Escondidas Saludos a Kitsune DN No sé si lo estoy diciendo bien Le mandan saludos a Rodrigo Hernández Saludos, Rodrigo Hernández Saludos para Benja ¿Para Benja qué? Para Benja Quiñones Desde Argentina Saludos hasta Argentina, amigos A ver ¿Quién más hoy? Mateo Saludos, Mateo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos, chicos! Les deseo Lo mejor Lo mejor en este año Saludos a Allison No me manden mensajes feos, chicos Me llamo Mateo Saludos, Mateo Saludos a Matilde Ya empezó el siguiente juego, chicos ¿Es en la cocina otra vez? ¿Por qué? A ver Vamos a ver ¿Quién va a ser? ¡Ay! Espero que sea yo, chicos Espero que sea yo la que salga a buscarlos ahora ¡Otra vez nuestra misma amiga! ¡No! A Libat ¿Libatro? ¿Cómo decía su nombre? A ver Saludos a Tatiana Son muchos mensajitos, chicos Y se me pierden A ver Ahorita los voy a leer ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Tenemos 45 segundos para salir a escondernos A ver ¿Para dónde nos vamos ahora, chicos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Saben qué? Me voy a ir otra vez hacia acá Creo que era un buen lugar Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? ¡Ay, no! Aquí, no, aquí, no, aquí, no Este no es un buen lugar Es que hace rato brinqué hasta arriba, chicos Brinqué hasta lo más alto de la... No No, ahora no puedo No sé por qué Bueno, ni modo Vamos a meternos entonces a... ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Ay, no, es para ir ahí, no No, no, ahí yo no quiero Ahí no quiero A ver, ¿a dónde nos vamos? Ay, pues ya no nos queda tiempo, chicos Así que vamos a meternos aquí A ver, ¿será que aquí puede haber algún pasadizo Para que nos telestransporte a otro lugar? ¿Dónde está el buscador? No, no, no Allá estamos nosotros, chicos En esas puertas de allá Y aquí está el buscador, amigos No, 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 no Espero que no nos encuentre, chicos Mamá, mamá, mamá Espero que no nos encuentre ¡Oh, chicos! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Y no nos ha visto, chicos Estamos detrás de los libros ¿Quién manda mensajes? Digo, ¿quién manda audios? No, chicos No, 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 no Ahí viene el buscador Corran, chicos Corran, corran, corran ¿Dónde está el buscador? ¿Dónde va a salir? ¡Vamos! No, uy, 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 vamos Corran, corran No, no, no Ya quedaron ahí unos amigos No, 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 no Uy, uy Ay, aquí estoy, chicos Creo que aquí va a ser difícil de que llegue este No sé ni cómo llegué a este punto Pero creo que va a estar difícil de que llegue ahí conmigo Ahí estoy arriba, chicos Ahí estoy arriba ¡Ah! No creo que me atrape No creo que me atrape A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, 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 uy Me voy a hacer más para acá No me voy a atrapar, no me voy a atrapar No me voy a atrapar, no me voy a atrapar Saludos a Naomi Huerta Hernández Saludos también para Leslie Mariana A Marta A Maite Salúdame como... A ver, ¿quién está aquí? Ay, salúdame como Melanie, please Saludos, Melanie A ver, vamos a ver ¡Otra vez! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué ella nos está buscando a cada rato? Es nuevamente la misma amiga Pues listo, chicos Tengo... La verdad es que tengo miedo ya con esta amiga Porque es súper buena Saliéndonos a buscar A ver, vámonos para acá arriba Ahora vámonos hacia... Ay, pensé que podía brincar hacia las cajas Pero no puedo ¿Para dónde nos vamos, chicos? ¡Tengo miedo! ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? A ver, vámonos a brincar para estas cajas ¿No me teletransporta esto o no? Ah, ¿para dónde vamos, chicos? Tengo miedo Ya va a salir la buscadora en menos de 30 segundos Y es la misma amiga Así que hay que tener cuidado, chicos Porque ella es peligrosa, ¿eh? Nos sale... Nos encuentra a todos A ver Ay, quiero irme para allá Pero no puedo Y le hago así como si... Para impulsar a mi avatar Ay, ¿cómo le hago, chicos? No puedo No puedo irme hasta allá No puedo Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo Ay, no puedo, chicos Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahí está, ahí está Ay, batallé bastante No inventen Está bien difícil Ahora sí ya puedo respirar A ver, a ver, a ver, a ver Vámonos Hacia acá Cha, cha, cha ¿Dónde está nuestra amiga? Ah, ya está abajo Ay, no Es que en verdad es muy buena saliéndonos a buscar Seguro ya me vio a mí que estoy ahí arriba Ah, no, ande para acá abajo Uy, a ver, vamos a ver Salúdame como Melanie Ya la saludé a Melanie Saludos Melanie Saludos a César Y a... Uy, se me fue Saludos a Nailin Aluna y su hermana Kazumi Saludos Salúdame para... Saludos a Katherine Juega a Minecraft ¿Les gustan los videos de Minecraft? Para subir más Minecraft al canal A ver, saluda a mi hermana Camila Saludos Camila Saludos para Asher Asher Jacob Asher Jacob Asher Jacob Saludos A ver, saludos también para... Miyuki Salúdame, soy... Ay, se me va Saludos a Kiara A Sofía Dice, por favor, lee mi mensaje Te lo suplico Haz todo lo que hagas Pero lee mi mensaje ¿Pero cuál mensaje? Alejandra Vol Oigan, yo no sé ni cómo van acá Es que tengo los mensajes por un lado Y el juego por otro lado Y la cámara por otro lado Entonces estoy media así A ver, a ver Eh... Saludos a... Ay, se me van Es que se me van, chicos Salúdame Saludos a Beatriz Huerta Que manda muchos emojis Llorando, no lloren, chicos A Daisy R5 A Martín Rodríguez A... Uy, a Daniel A Simón Peláez ¿Qué onda? ¿Ya me atraparon o qué? Ah, no No, no me han atrapado Ay, ahí viene la buscadora, chicos A ver, ¿para dónde nos vamos, amigos? Porque ya no tardan en venir por nosotros, chicos Así que vámonos a otro lugar más seguro Creo que ya nos vio la buscadora Estaba... Ah, no, ¿dónde anda? Sí, sí, sí Ya nos vio que estamos ahí arriba Y quiere subir, chicos ¿Para dónde nos vamos, amigos? ¿Para dónde nos vamos? A ver, aquí Y luego... ¿Para dónde? ¿Para dónde será? Bueno Ahí viene ya la buscadora ¿Estamos? A ver Sí, no, ya viene por nosotros ¿Para dónde podemos saltar, chicos? Uy, no sé si haya sido buena idea Venir para acá Mamacita, mamacita, mamacita No, 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 no Es que ya nos han atrapado, chicos No puede ser ¿En serio qué es una...? No, y es la mejor buscadora De todo el mundo de Roblox ¿En serio es súper buena? Yo creo que ella atrapó a todos ¿O cuántos le hacen falta? ¿Nada más le falta uno? Creo que nada más le falta uno ¿Y quién será? A ver Ah, es nuestra amiga ¿Dónde está escondida? Vamos, amiga Tú puedes, tú puedes No te salgas No salgas por ningún lado ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿No dice su nombre? Amiga Tú lucha por nosotros Quedan 25 segundos Así que no dejes que te atrapen, amiga Y la cara de mi amiga Bien sonriente ¿Y dónde está la buscadora? Está como en un cajón rojo ¿Dónde será ese cajón rojo? Allá hay uno Pero no se ve que esté abierto el cajón ¿Dónde será? ¿Cuál será? ¿Qué escondite será ese, chicos? ¡Oh, ya se acabó el tiempo! ¡Ganó mi amiga! Niela Niela 654 Fue la ganadora Muy bien A ver, vamos a ver el siguiente mapa, chicos Cha-cha-cha ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Me gusta el que es en el patio Ese me gusta bastante ¡Uy! Es el mismo ¿Por qué otra vez es el mismo, chicos? No Bueno, a ver ¿Quién nos va a salir a buscar? Espero que ahora sea yo, chicos Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor, por favor ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Sí! Ahí está Tú no gritamos mucho, chicos Esperen que me están hablando Déjenme pongo esto Ahí está ¡Listo, chiquitines! Corran, corran ¡Ey, no! No me hagan eso No se queden aquí Váyanse de aquí Y corran a esconderse Porque no voy a tener piedad Chicos, no me hagan esto Vayan a esconderse ¿Por qué se quedan aquí? No, no los De adreven no los voy a agarrar A los que se queden aquí No los voy a agarrar Amigas Váyanse de aquí, amigas ¿Ya, ya se van? No ¿En serio se van a quedar aquí? ¿Por qué hacen eso? ¡Escóndanse! Ya, ya se va una amiga No, regresa Váyanse, amigas No, en serio No las voy a agarrar No, no las puedo atrapar así Eso no es justo Necesito que se escondan Me voy a ir de aquí corriendo Y no las voy a agarrar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Cero No las voy a agarrar, ¿eh? Para que No voy a hacer que pierdan Ni modo, chicas Así que les doy oportunidad De que se vayan a esconder A ver, vamos, 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 chicos ¡Uy! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver Vamos a ver Aquí vienen Miren, quieren que las atrape Pero no las voy a atrapar ¡Ay! Ya estoy viendo a alguien ¡Ay! Ya veo a alguien, chicos Voy detrás de sus huesitos ¡Chao, cha, cha! ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Que te voy a atrapar! Está alguien arriba de esta mesa, chicos Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Aquí está ¡Ay! Es mi amiga La del perezoso en la espalda ¡Listo! La he atrapado A ver ¡Ah! Aquí viene Bueno, ya te voy a atrapar a ti, amiga Ni modo A ver, a ver Quiero subirme acá arriba, chicos ¡Uy! Pero, ¡ay! Es que batalló bastante para subir aquí Ahí está ¡Ay! No, pensé que ya había podido ¡No! ¡No puedo! ¡No! Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay alguien por acá ¡Uh! No, no hay nadie Creo que no hay nadie por acá ¡Uy! A ver Desde aquí puedo ¡Ah! Allá vienen Allá vienen unos Allá vienen unos Vamos detrás de ellos ¿Y por qué vienen hacia mí? ¿Qué onda? Oigan, chicos Miren ¡Ah! Allá están los que ya he atrapado Dije ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos allá afuera? Detrás del cristal Pero son los que ya he atrapado A ver Aquí hay unos amigos ¡Eh! ¿Ya los atrapeo o no? ¡Sí! Ya los atrapeo Acá queda una amiga Ni modo Ya te atrapeo, amiga ¿Eh? A ver Vamos A ver ¿Quién más hay por acá? ¿Quién más hay por acá? Me quedan ocho ¡Ay! Estoy viendo a una amiga ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te alcanzo! ¡Corre! ¡Que te alcanzo! ¡Corre! ¡Que te alcanzo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¡Ay! No me puedo brincar Aquí está muy alto Ahí está ¡Ah! Se me hace que utilizo El pasadizo secreto La... ¡Ay! No Me caí, chicos Me caí ¡Ay! Me caí ¡Ah! Ahí está alguien ¿Cómo le hago por ahí por allá? Ah, sí puedo Sí puedo cruzar Pensé que no iba a poder ¡Listo! 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 ¡Ah! ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Allá hay alguien, chicos! Enrima de aquellas cajas Pero creo que necesito Irme ¿Por dónde? ¿Por acá? Creo que por acá A ver, vamos otra vez Creo que si no me equivoco Si agarro esto Voy a caer encima ¡Ay! Otra vez, chicos Otra vez Otra vez me he equivocado ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! Sí, sé, sí, sé, sí, sé Me queda un minuto, chicos ¡Ah! Ya había alguien Ahí había alguien Voy detrás de ella Voy detrás de ella Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¡Ay! No, ya saltó por allá, chicos Ya saltó Ya saltó No puede ser No puede ser A ver si la logro alcanzar A ver si no se me escondió por ahí En algún lugar Que yo no sepa Vamos, Cori Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se habrá metido algún cajón O algo así? ¿Dónde está? ¿Dónde están, chicos? No veo ya a nadie A ver, ¿se habrá metido aquí? Esto no tiene nada secreto No Ay, ¿dónde están, chicos? Se me escondieron muy bien Ay, ya había alguien Ya había alguien Ya había alguien Ay, pero ¿cómo le hago Para ir por ella? ¿Ya vieron que está alguien Ahí arriba de esa De esa lata amarilla? A ver, vamos a ver Si puedo llegar hacia ella Uy, aquí está una amiga Ya la vi Ya la vi Ya la vi Amiga, espérate No te vayas Déjame, te atrapo Ok, 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 ok Ay, no Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va Ay, ya la voy a atrapar La voy a atrapar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? No, chicos Es que son muy buenos ¿Dónde está? Ay, no puede ser ¿Dónde está? En serio No me hagan sufrir ¿Dónde está? Allá se bajó ¿Dónde está? Allá va abajo Allá va abajo ¿Dónde se metió? No No Se me acabó el tiempo, chicos No Soy pésima Buscando Saludos a Simón Peláez Creo que ya lo había Dicho Saludos a Ami A Camila Y a Gustavo A Fanny A Fanny XCY4 Nos ha tocado ahora En el ático, chicos Eh, saludos a Es que se me van los mensajes Saludos a Iker Santiago A José Eh, a Ailey A Isaias Y a Arán Le gusta Nos, ah, nos gusta la gemela malvada A ver, saludos a Marioli Y a Isabela Esther Ah, ¿quién más? Es que se me van los mensajes Bueno, ¿qué les parece? Si mejor me quedo aquí Y me agarro leyendo sus mensajitos Para ya despedirnos ¿Cuánto llevamos del video, chicos? ¿Cuarenta y tres minutos han rescurrido? ¿En serio? ¿Tanto? No puede ser A ver, mejor me voy a quedar aquí Aquí tranquilamente Y voy a mandarle saludos A ver, a ver Vamos a mandarle saludos Rapidísimo A Yamir Saludos a Yamir Y a Naomi Eh Ay, es que En serio se me van muy rápido No los puedo leer todos A ver, a ver, a ver, a ver Saludos a Ángel A Dana y a Mateo Es que no los puedo parar ¿Cómo los paro? Eh, a Sofía Saludos a Mireya Me duelen los ojos Donde se van los mensajes Tan rápido, chicos Saludos a Sarai Eh La sala ya está llena Sí, ya está llena la sala Saludos a Mafer Es la que nos está diciendo Que la sala ya está llena También ya me voy a despedir, chicos Porque ya pasaron cuarenta Cuarenta y cuatro minutos ¿Pueden creer eso? Saludos a Saori Eh Que tengo que leer los mensajes A Andreita Pacheco Saludos a Andreita Pacheco A Julieta Saludos a Julieta A Matías Saludos a Susanix Jukila De Ixtlatepec Oaxaca Saludos a Ángel A Ángel Daniel Alberto Saludos a Naomi Saludos a Fátima Saludos a Jesús Saludos a Jeremy Vega Ay, chicos Ay, chicos Se me van los mensajes Díganme si quieren que haga más en vivos La verdad es que me es difícil leer todos los mensajes Pero bueno, díganme si quieren que hagamos más en vivos No sé si les gustaría que siéramos un en vivo al mes O uno cada dos semanas Ustedes díganmelo Ahorita aprovechen que tenemos comentarios Así que díganmelo todo Eh Ay, se me van los mensajes Es que no sé cómo pararlos A Milan Saludos a Milan No te despidas de mí Saludos a Jorge Aguirre Dice que no me despida Que ya van a llegar aquí los invitados, chicos Salúdame, soy Ay, Kristen Saludos a Kristen Eh, a Carmen de Colombia A Tony A Valeria O sea, cada dos semanas Me piden que haga en vivos cada dos semanas Nos dice Ay Lulive Saludos a Ay Lulive Ella siempre está fiel aquí en todos los videos A Lian Paolo De ¿A Lian Paolo? Ay, es que se me fue donde estaba el mensaje Cada semana Uno cada semana Pícale, me dice Cada dos semanas haces en vivo Ok Me parece bien que cada dos semanas hagamos uno en vivo Así que sirve que yo lo voy entendiendo más a esto Porque la verdad es que esto es nuevo Para mí es la primera vez que lo hago Eh Saludos para Fausto Que le encantan los videos Ay, mandan felicitaciones a Karim Eh, saludos a Mario Yeye Dice aquí Yeye A Lucky A Lucky le choca que diga la palabra JJ Saludos a Ernesto A Valerie Y a su prima Noah Eh A Brisa A Laila Y a Charlotte Ah, que me piden que haga en vivo los domingos Puede ser que hagamos que dejemos un día en especial para hacer videos Recuerden que subo videos lunes, miércoles y viernes a las 4 horas de México Igual y podemos hacer cada dos semanas un en vivo en domingo O en sábado No sé qué días ustedes prefieren Me agradezca idea de mejor dejarlo para el fin de semana el en vivo A Lian Paolo Desde Perú A Giovanni de Tabasco Chicos, son bastantes Son bastantes Ahí que el Santiago de Sonora Uy, lo Uy, no Se me van, se me van Es que me mandan mensajes muy larguitos Y por leerlos todos Se me va el mensaje Ya no termina de leerlo A Matías Ramírez Que siempre ve los videos Abram Cabrera Alvira Tol Saludos a Guadalupe Blas Infinitos likes Dice Joy Chan Gracias Saluda, me llamo Laila Y mi hermano Charol Ah, ya lo sabían Ya lo habían leído ellos, creo Eh Saludame, please Me llamo Saludos a Luna Y a Kashumi Almazán Saludos, amigos A ver Eh Saludos a Agustina Muchos saludos, Agustina A Samuel ¿Quién más me falta? A ver, ¿cómo estamos por acá? Es que O estoy viendo una pantalla O estoy viendo la otra, chicos Vamos a jugar un último Este Un último escondite Y luego ya nos despedimos ¿Cómo ven? Y díganme O sea, a mí me parece buena idea Eso Ya ven que subo videos Tres veces a la semana Y me parece buena idea Que cada dos semanas Hagamos uno en vivo Así yo, pues, me 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 empapo más De los videos en vivos Porque no entiendo mucho La verdad La verdad Batallé un poquito A ver, ¿para dónde nos vamos, chicos? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos? Ay, ¿qué onda? Porque viene un amigo en carro ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De qué me he perdido? Ay, qué padre Yo quiero eso ¿Cómo le hago? ¿Cómo se llama mi amigo? Renito 13, 12, 12 Wow, amigo ¿Cómo haces eso? Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Cómo haces eso? Yo lo quiero, chicos Ahorita lo voy a buscar Para copiarle su Para ver cómo consiguió su Su carro ese Qué padre está Ay, casi me caigo ¿Qué? ¿Qué pasó? Se salió el... Ah, se salió Jimena Bueno, a ver Saludos a Cam... Ay, se me van Se me van los nombres, chicos Quiero saludar a los que están aquí Conmigo en Roblox Pero no los puedo leer No puedo abrir este El apartado para ver Ah, ya sé cómo le voy a hacer Aquí Ah, sí, mero Saludos a Camila Nieto A Joel 568 A Joyce 248YT A Juanjo Gameplays A Cori Juega Saludos a Leo Coyo A Luana Roblox 20 21 1 A Manuel Roblox 53 A Mía García Ajá, Mía García Ya tenía rato que no la veía A Mía García Aquí conectada conmigo Pero ella también Es de las que siempre está aquí Al pie del cañón A Renito 131212 Que es el que trae el carro A... Tonal... ¿Qué? Tonala Molana Thor ¿Será Toña La Molona 2? No sé A Vicente 19003 A Victoria Y creo que ya son todos Todos ellos son los que me estuvieron acompañando El día de hoy Así que bueno chicos No sé ni cómo voy a terminar este en vivo No sé cómo detenerlo Pero bueno Me despido Así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este en vivo Pues no olviden dejarme su like Este Compártanlo Y qué más Qué más Qué más Qué más Recuerden Qué día subo videos Lunes, miércoles y viernes 4 de la tarde Porque después no sabemos si YouTube va a seguir este Mandando notificaciones de los videos que subamos Así que si no les llega notificación chicos No es porque no estemos subiendo videos Es que YouTube posiblemente ya no va a mandar notificaciones de los videos familiares Este... Qué más Ya me atraparon creo Ah, creo que era Mía García Este... Pues qué más chicos Díganme Déjenmelo Déjenmelo en los comentarios Qué día les gustaría que dejemos Para que hagamos videos en vivo Y les prometo Que vamos a hacer Más en vivos Así que bueno chicos Me despido Recuerden que los quiero mucho Les mando besos Abrazos Y apapachos Y nos vemos en un próximo video Voy Que no sé cómo lo voy a No sé cómo lo voy a terminar Pero bueno Ahorita voy a ver No sé ni qué onda A ver Vamos a ver cómo voy a terminar este en vivo ¿Dónde se termina el en vivo? ¿Dónde se termina? A ver que alguien me diga cómo lo termino A ver, a ver Vamos a ver Cómo se termina Cómo se termina Ah, detener transmisión Ok Pues ahora sí Voy